¡El hombro digno jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Nosotros estamos reclamando nuestro derecho! ¡Nosotros estamos veniendo sin comer! ¡No tenemos para cocinar nada! ¡Por eso reclamamos nosotros! Esa es su media, así ha quedado su media, sí, es lo que ha quemado, ¿no? Esas son las huellas del impacto del pardigón, sí, es lo que me ha, de frente al cuerpo han lanzado a cada uno también, ¿no? Varios de los compañeros creo que también están heridos, no soy yo nomás también. Espinera Transnacional y este gobierno tirano que se está llevando todas nuestras riquezas a costa del pueblo de Espinera. ¡El pueblo de Espinera está muriéndose de hambre! ¡El pueblo de Espinera está quedando con enfermedades, con metales pesados!